¿Qué? Oigan, hoy como es dominguito de reestreno, pues mira, salimos aquí a grabar al jardincito. ¿Se la pasa uno bien, no, Rory? No está más chido aquí en el jardincito, mira aquí con este cactus bebé. Este es hijo de ese que está allá, este, Rory es. Ah, es que aquí se dan, se dan bien las, los hijos. No, no se dan los hijos. Este, va a ser una pendejada. Bueno, ya estamos aquí, güeyes, hoy reestrenamos, desde que avisamos los reestrenos, todo el mundo empezó a chingar que quería este, 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 este. ¿Y yo quién soy para no hacerles caso? Yo me debo a ustedes, hijos de la chingada, y entonces, ahí está. Sudots Brasil, patrocínanos. No, cal patrocínanos, chinga tu madre. Hasta hoy no sé qué chingados significa Sudots Brasil, ni siquiera sé si se dice así. En el pinche video lo digo como de cinco manadas distintas, pero el sentimiento es el pinches mismo. Todavía de que lo volví a ver, me volví a acordar, me volví a dar coraje. Se los juro que así nos trataron. Ellos después sacaron un comunicado y dijeron, no, están mintiendo y no sé qué. Se los juro que así nos trataron. Media hora, cabrón, media hora, y no podíamos comer todavía carne. Y la primera carne que nos trajeron, toda cruda. Yo soy un fan de la carne, término medio, se los juro. Soy un fan. Pero esa madre estaba cruda. Como decimos en el video, el rol ya está llamando a un veterinario para ver si tal vez se podía salvar al pobre animal. Bien culero. Nos trataron, créanmelo, de la verga ese día. Yo podría decir ahorita, ya más sereno, han pasado casi dos años. Pero no, sí me están de impudado porque sí nos trataron de la verga. Y que con su pinche chile se lo coman, porque así fue. Y a lo mejor han de haber dicho, qué bueno que ya lo bajaron. Pues aquí está de nuevo, ¿cómo ven? Porque así no se trata al pobre, al marginado, al prieto, como mi amigo el cojito. No, al chile nos trataron mal a todos. Rory, ¿exagero? ¿No nos trataron bien culero? Muy mal. Muy mal, ¿no? Tú ni ibas, creo. Sí iba. ¿Sí ibas? Pues con razón nos trataron tan culero, Rodrigo. Pues con esa pinche jeta que tienes de que nunca comes carne. No, nos trataron bien culero. Pero miren, yo creo que con el tiempo la herida sanará. A lo mejor en dos años les acepto una comidita y limamos las pelazas. Pero ahorita, al chile, sigo enojado porque de parte después pusieron en sus redes que estábamos mintiendo, que ya éramos unos pinches exagerados. Y la neta, no es cierto. Si hasta el cojo, que el mismo cojo, que nunca se queja de nada, hasta el mismo dijo, no, ya se pasaron de verga. Pero bueno, eso, fíjense, la semana pasada les decía que a lo mejor la introducción del patrocínanos, ¿cuál fue el pasado, Rory? Audaz y Coqueta. Coqueta y Audaz. El intro no era tan bueno, nada de los que mejor nos habían quedado. Creo que este es de los mejores intros y la selección de TikTok es buenísima. Y la verdad hay dos, tres chistes que me hacen sentirme orgulloso de mí y del cojito. Empezamos durito porque empezamos con unos chistes de Rix. En ese momento estaba muy en boga el tema de Rix, Rory. Ahí el cojo y yo ahí haciendo chistes. Qué bueno, que se entiende que son un pinche chiste. Después también nos aventamos uno sobre los amigos venezolanos. Tengo amigos venezolanos y así me llevo con ellos. Y somos bien llevados. Y ellos también dicen cosas de los mexicanos porque, como siempre lo he dicho, él es mi amigo y tienes derecho a que te cotorree. Y si eres mi amigo, chinga a tu madre. Y si soy tu amigo, chinga, mándame chingar a la mía. Y hicimos cotorre eso. También hay uno muy bueno de la fiesta de Shrek, Rory. No mames, está bien bizarra. Está bien bizarro ese pedo. No mames, el de embarazando a camarones. Pero bueno, ya van a ver ustedes los comentarios del cojito. Ya se imaginarán. Uno de mis TikToks favoritos ever es el de la bandera boliviana. No mames, ya lo verán ustedes. Ya lo verán ustedes. Y después, la verdad es que un abracito a mi carnal, el Franco Escamilla. Porque, nada más, haciendo cotorreos sobre su ya clásico video de cada 10 pesos, 9 son tuyos. Y la verdad es que el cojito y yo nos descosimos. Nada más estaba cagado de risa mientras lo estaba viendo. Mi mamá, me divierte mucho esto de los rastreos porque yo me pongo a ver los videos y me acuerdo de los buenos momentos. Ahí vemos al Zahid cuando recién lo habíamos rapado. Rory, que ya desde entonces ya los errores ya eran. Ya eran clásicos desde ese entonces, Rory. O sea, los errores es un clásico que no muere. Entonces, banda, no me hagan caso. Ya mándenme a la verga adelante en el pinche video. Los dejo con su dúo de Brasil. Chinga tu madre. Cámara, corre la Rory. ¿Qué? Hoy le varié. Hoy le varié. Le varié. Siempre busco acá la variación. Ah, qué bueno, ¿no? Estás chingón, te estás esforzando y así. Es que cogí tú. Bueno, pero me interesa cómo elegiste este nombre. Échalo, échalo. Ni siquiera lo hagas. Si no, pues es que me interrumpes con tu pinche nerviosismo. Con tu nerviosismo. ¿Qué tal esa bandita? Bienvenido. Este es su programa favorito. Sudut Brasil, chinga tu madre. Así es, bandito. Así es. El primero a ti patrocínanos. El primero a ti patrocínanos. Oye, Sudut Brasil, chinga tu madre. No queremos que nos patrocines, queremos que vayas y chingas a tu puta madre. A tu pinche madre brasileña, a esa queremos que chingues. A esa pinche señora que huele arena, a esa. A esa pinche señora que huele a balón de fútbol volteado, a esa. Güey. Bailando samba, culero. Vete bailando samba chingar a tu madre. Sí, sí, va a ver. Es así. Lambadame la verga, jóvenes. Méteme una lambada de verga, güey. Es lo que quieras, Sudut Brasil, o como se pronuncia esa mamá. Saudade de Brasil. Sudut Brasil. Bueno, fuimos a ese puto restaurante de mierda y nos trataron como sus iguales. Y la neta, no se vale. Nosotros somos diferentes. Íbamos celebrando a este pobre pendejo. Ven, ven. Métete, güey, para que te vean, güey. Ven, güey. No, no, que te vean, que te vean. Que te vean, güey. Sí, vean. ¿Cómo puedes querer hacerle mal a esta chingadera? Era su cumpleaños de esto, güey. O sea, esto llegó a los 33 años, güey. ¿Y eres culero? ¿Eres culero, Sudut Brasil? Viendo, güey. Dijimos, vamos a llevarle unas espaditas brasileñas, güey. En media hora, un pinche cachito así de carne, güey. ¿Tú crees que este cabrón puede comer carne diario, güey? No, cruda, güey. Como si este güey estuviera acostumbrado a comer carne cruda, güey. No mames, güey. Salmonella. Salmonella, este cabrón, este güey no conoce ni el término medio, güey. Parece un loquito, güey. Parece un pinche loquito, güey. Lo rapado. Ponme sus imágenes rapado, güey. Parece un loquito. Ponme una gorra aquí. No, feliz cumpleaños, Aida. Ayer no lo pudimos hacer porque nos trataron de la verga esos culeros. Pero ahorita, ahorita nos vengamos, güey. Ya vete a tu lugar, güey. Ya, güey. Sí, ayer fue tu cumpleaños. Ya, ya, ya. La verga, ya la verga. Gracias, güey. Antier, antier. Ah, sí, antier que ayer. Sí, antier. Oye, pero es que... Mira, yo... La gente me conoce. Yo no tuve los huevos de salirme. Ah, ok. A ver, espérame. No, ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado. Porque la anécdota es... Tío Robert, emputado, güey. Sí. O sea, lo primero que te dije... ¿Es un buffet? Sí. Ok, vamos al buffet. Me caga que llegues al buffet, no te pueda servir. Entiendo. Ay, COVID. Sí. No te puede servir. Pero entonces es... Métele, métele turbo, papito. Pues es que... Mueve esas pinches nalgas de mesero y empieza a traer las cosas rápido, güey. Porque llegan y lo primero que te dicen es... ¿Qué quiere, un juguito de carne o un consomé de camarón? Bueno, yo lo que quiero es medio kilo de picaña, pero... Ok, güey, voy a seguir tu puto juego para no pasarme de verga, güey. Tráeme un jugo de carne. Órale. Diez putos minutos, cabrón. Diez putos minutos para traer el pinche jugo de carne, pero te dejan diez minutos con los pinches totopos y los frijoles. ¿Para qué, güey? Pa' que te los comas y te llenas. Pa' que te los traigas y te llenas. Diez minutos, güey. Diez minutos de frijoles y totopos. Quiero frijoles y totopos, güey. Voy a comer a casa de Zahid, no chingues. O sea, no voy a unas espadas brasileñas, güey. Bueno, cámara, entro en su puto juego, digo, cámara, ok, ok. En la casa de Zahid te dan carne para que te entretengas antes de que llegues totopos. Te dan carne muy cocida. Diez minutos, güey. Nos traen una mamadita así, güey, de juego de carne. ¿No es cierto, güey? Sí, era chiquito. Bueno, ok, como sea. Ok, bueno, ya nos empiezan a traer las espadas, ya saben, a eso venimos. Estas madres que vienen con carne en medio. No, 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 ¿qué quieren? ¿Ensaladita? Tenemos tres tipos de ensaladas. Güey, ensalada, cabrón. ¿Ensalada, güey? ¿Tú crees que está mamada? Vean esto. ¿Esto se consigue tragando ensalada, güey? Yo necesito la proteína, güey. Mi cerebro va a cien, cabrón. Necesito proteína, puto. No, güey. No quiero ensalada, güey. Pero estos, güey, también, una césar, una no sé qué. Ni saben, güey. No saben diferenciar ni las lechugas, güey. ¿Hay diferentes? Sí, güey. Que aparte es una pinche falacia porque te dicen, güey, ¿qué quiere, lechuga italiana o lechuga romana? Pues las dos son italianas, hijo de tu puta madre, güey. Sí, es cierto. En el momento, güey. Es de la capital, güey. Vienen las pinches ensaladas y le digo, oye, carnal, güey, yo ya quiero ir directo a la carne. Ok, señor, pero antes una pasta. ¿Qué pasta quiere? ¿Quiere pene? Y le digo, pene es el que me estás dando desde hace 20 minutos que estoy aquí sentado sin tragar carne, güey. No, creo que... Yo quiero que ya me traigas la puta carne, güey. Y no, primero, trajo las pinches ensaladas, güey. Trajo las putas pastas, güey. Culerísima, güey. Aparte, güey, tú pediste pene al chipotle, ¿no? Y le hicimos muchos chistes con que te gustó mucho el pene, whatever, ¿no? Pero, bueno, eso no importa, güey. Los chistes malos esos son de aquí. Esos son grandes. Eso sí hay muy... Eso ya llegamos con ellos, la neta. Pásenle al que fue de chistes malos. Bienvenido, va a querer algún chiste sobre pene. Ok, bueno, después de 20 minutos, ya que todos habían tenido sus ensaladas, güey, sus pastas, sus caldos, digo, bueno, ya por fin... El agua, güey. Ya por fin pueden pasar las putas espadas. Ok, ok. Ahí van las pinches espadas, güey. Cinco minutos, güey. No venía nadie, cabrón. No venía nadie. Y uno, aunque no se quiera sentir culero, aunque no se quiera sentir marginado, ve las mesas de al lado con esas pinches familias güeras, güey, que parece que trabajan en una fábrica de cal, güey. Blancas, 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 güey. Niños hermosos, güey, de ojos azules, güey. Rodeados de carne, güey. Esos pinches cuenques no traen ni dientes. Y a mí, y a mí, que tengo el ácido úrico en 300. No me puedes dar una puta carne. O sea, güey. ¿Qué nos trajeron? O sea, de plano le dije, oye, ¿me puedes dar de ese chorizo, de esa longaniza y de esa chistorra? Ah, sí, sí, sí. O sea, pero ya levantando la voz, nos dieron un pedacito de chorizo y un pedacito de chistorra. De chistorra, ¿no? Ok, ahí vamos bien. Sí. Después fue otra vez nadie, cabrón. Y las mesas de al lado. Rory, no es cierto que las mesas de al lado sí le estaban dando gol. Sí. En el momento, ustedes me conocen. Ahí vamos a llegar a ese punto. Yo le dije a un compadre, tenía ahí las picallas. Oye, ¿nos puedes dar de eso? Y me dejó en visto. Me dejó en visto. Estaba así como que... Hasta este momento de la comida, yo era el enemigo en la mesa. Todo el mundo decía, pinche tío Robert, ya, Uraño, pinche gruñón, güey. Pinche gordo, emputado, cálmate, güey. Y es el cumpleaños del saído. Así de, ok, güey. Pero, güey, o sea, si voy a un restaurante, quiero que me traten como lo que estoy pagando, güey. ¿Sabes? O sea, si fuera a pedir un pinche tamal fiado a la puerta de la iglesia, güey, entiendo que me digan, espérate a que me cambien este billete. Lo que sea, güey, ¿no? O sea, si voy a pedir rosca el 6 de enero ahí al Zócalo, güey, pues chingo a mi madre y lo que me den, güey, no me va a pedir. Denme azuquita. Pues no, chingo a mi madre, güey, me están regalando, güey. ¿Qué modo? Si te da niigo, te comes el higo, güey. Si te da niigo, a citrón, chingas a tu madre. Pero si estoy pagando, güey, y estoy pagando bien, güey. O sea, iba a ser una cuenta de qué te gusta, 3 mil, 4 mil baros, güey. Como 2 500 mínimo. Mínimo 2 500. O sea, güey, voy celebrando aquí al Zaid, güey. Bueno, estamos esperando. Y de repente, güey, le llamo a un cabrón, le digo, ven, güey. Y me dice, ¿qué pasó? Y digo, ¿qué le hace falta? Todo. Carne, güey. Quiero carne, no me traen carne. Ahorita se la traemos. En ese momento es ya, güey. En 10 segundos quiero la puta carne. No. Dos minutos más, güey. Y pasa gritando un cabrón. Mollejas, mollejas, mollejas. Mollejas, güey. O sea, la picaña, güey, la se fue a la mesa así como de... ¿Quiere picaña? No da mucho ruido porque ahí están esos pinches muertos. Ya vio al señor y ese del gorro. Debería ver la cara de ese pinche viejo. Entonces Moreno con un bastón se vio así. Güey, no. Mollejas, mollejas. Quiere mollejas, mollejas. Güey, no, no mames. No quiero mollejas, cabrón. Sí, sí, sí. No quiero mollejas, güey. Y después pasó y dijo, un güey llegué y dice, Chirlón, Chirlón. Y dice, ah, ya. Ok. Estás hablando mi idioma, güey. Dame un cacho de Chirlón. ¿Nos sirven el Chirlón, Rory? Crudo. Crudísimo, cabrón. Crudo hasta la... O sea, no término medio. No al 90%, güey. Crudo, güey. Era el filete al ajo. Filete al ajo, perdón. Era filete al ajo, güey. Era filete al ajo. Sí, sí, era una mentada. Rory, pon la foto aquí. Véalo. El Rory lo quería llevar al veterinario todavía, dijo, güey. A ver si se hacía algo por él, güey. Sí, güey. Se puede hacer algo. Quería hacer un Frankenstein, un pinche muñequito de pedazos de filete al ajo. Filete al ajo, güey. Güey, obviamente, quitamos esa madre y dijimos, no, güey, está imposible. Le llamo. ¿Qué les hace falta? Ve, esto está bien crudo, güey. Mándame una carne de verdad. Ok. Otra vez, güey. Tres pinches minutos, yo ya he vuelto loco, güey. Y llego, güey. ¿Piña? ¿Quieren piña? ¿Piña? ¿Piña, güey? Chinga tu madre, güey. Neto, piña, güey. A la canela. Con canela. Piña con canela. Lo supo riquísima, güey. Después de media hora de no tragarla. Riquísima la pinche piña, güey. Pero era así de, güey, güey, por favor, mándame la carne. En eso llega el del Shirlone. Dice, ¿Shirlone? Dice, ah, sí, sí, todos, todos, todos. Pero fue un putacito así, güey. No mames, güey. Te di una mamadita así, güey. En ese momento le digo al cojo, ah, ja, 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 ja. Y ahí en ese momento es cuando el cojo dice, la neta, si ya se están pasando. De verdad. O sea, en ese momento yo, ya no era yo el pinche loco, güey. Ya cuando, ya no era un puto loco yo diciendo, güey, que nos están tratando de la verdad. Ahí fue cuando todo el mundo dijo, sí se pasaron ya de verga, güey. Sí, güey. Ya se pasaron. Así, güey. Pinche pedacito así, güey. No estoy exagerando. Así. Me queda ser quejoso, güey. Pero ahí sí dije, no, sí. O sea, ahorita sí ya. En ese momento, güey, digo, es que no puede ser, güey. Y de verdad, güey, es que parecía burla, güey, cortando unos pinches trozosos de picaña hacia un metro de nosotros, pero dándole a las otras mesas y nosotros ahí como pendejes. Y dándole a la espalda, güey, a nosotros, güey. Y en ese momento el cojo le dice, oye, cabrón. Bueno, dijo, oye, cabrón. Le dice, oye, es culpa, ¿me puedes dar de esa picaña? ¿Y qué te dijo, güey? Ahorita. Ahorita, güey. No, me dijo, permítame, joven. Y agarró y se fue, güey. Sí. Y yo dije, yo agarré y le digo, no, 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 mames, güey. O sea, no, a la verga, güey. Vámonos. A la verga. Vámonos de aquí, güey. Les aventamos mil barros en la mesa y vámonos de aquí. Y el cojo, con su sapiencia, güey, con su madurez emocional, dijo, pues, como vean ustedes, ya ven que yo, la neta, no tengo huevos. Pues, güey. Dijo, no así. Nunca. Nunca he regresado así comida, güey. O sea, me ha salido una milanesa con pelo, güey. Y digo, bueno, pues sea pinche pelo ya, en la verga. Nunca he dicho, oiga, no mames, tiene un pelo esta mamada. No soy de esos, güey. Tienes que hacerlo, cabrón. Sí, sí. Decirle a la gente, oiga, no mames, ¿cómo va a haber un pelo aquí? ¿Puedo ensayar? Imagina que tú das un chiste con un pelo, güey. No mames. Oiga, su chiste trae un pelo. Entonces, hay una mosca en mi chiste. O sea, hay una mosca en mi chiste. Güey, o sea, no mames. En ese momento le digo, no, vámonos a la verga. Vámonos a la verga, saco mil baros del, los aviento en la pinche mesa y siete cabrones levantándose a las pinches mesas y vámonos. Ok. Vámonos a la chingada. ¿Qué pasó con tu hermano? Que, mi hermano, pues, me hizo sentir orgulloso porque como buen Pérez, cuando veo que nos estábamos yendo, güey, se comió todo lo que tenía en su platito, güey. En chinga, güey. Que no era mucho, eran nopalitos, güey. Así, rápido, y así, ay, no me voy a casar, que no me venía sin nopalitos. Un Pérez, y me sentí orgulloso. Eso. Esto es mi carnal. Esto es mi carnal. Vámonos a esos nopalitos. Yo me salgo emputado, güey, y ya nada más oigo que paran al cojo y le dicen, señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué les dijiste? Hable con el señor. Es que... No, güey, estuvo peor. Es que dije, disculpe, ¿quién es el gerente? Hable con el señor. ¿Para qué hable con el señor? ¿Para qué hable con ese de ahí? Güey, no mames, cabrón. Sí, sí, ya después vino, no sé si era el gerente, me dice, señor, por favor, déjeme explicarle. No me interesa, cabrón. O sea, media hora te estuve rogando que me hayas de tragar, güey. Vine a pagar un puto buffet, güey, y te tengo que estar limosneando, güey, un pinche pedacito de carne. ¿Quién soy, güey? Un puto perro afuera del metro Pantitlán, güey. No lo soy. No lo soy. No lo soy. Chupándote los huevos. No lo soy. No lo soy. No lo soy. Respetenme. Perdón si yo lo confundí. Perdón, discúlpeme, es que pensé que era un perro del metro Pantitlán. Era de esos perros grandes. ¿Por qué tengo que estar limosneando comida, güey? ¿Por qué tengo que estar viendo qué otras mesas sí les dan y a mí no, güey? O sea, qué pensaron, güey, que no traíamos bar o que no? Pero siempre hay que ver el lado positivo porque se inventó el antipatrocínanos. Pues sí, y ahora se van a la verga, güey. Sauzude de Brasil o como se llame esa pendejada, güey. Nosotros fuimos, nosotros fuimos al de Anaxágoras, pero hacemos responsable a toda la pinche cadena. Chinguen a su puta madre. Ahora sí, que comience la ruta. A ver, échale el primero. ¿Cómo es tu Instagram? Eh, senia gualdrón. ¿Qué haces? Tranquila, soy gay. ¡Ay, qué mono! Me he puesto tan bien la torta. No mames. No mames, güey. ¿Y qué? Pues está fácil. ¿Se puede? ¿Sí? Pues mira. Pues hay que hacerlo, güey. Si Rick se hubiera visto este... Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Sí, soy gay. Esto es una verga de gay. No me vas a decir esas cosas. Tranquila, tranquila, soy gay. No, se puede. No funciona así, güey. No te preocupes. Ya, no actúes nada. No actúes esas escenas. Lo vamos a ver, a ver, a ver, a ver, pon el primero. A ver, vamos a ver el primer video del patrocín, antipatrocín. dime algo que comías que pensabas que era normal, pero luego te diste cuenta que no. Yo comienzo. Como soy de Venezuela y aquí la comida es extremadamente cara, mi familia me acostumbró a comer ferrarina. Yo sé, chicos, hay mucha gente que le da miedo, pero se lo juro que aparte de ser barata es extremadamente delicioso. No seas mamón. Y tú quejándote con un pinche viste crudo. ¿Con quién me confío? ¿Con un venezolano? Oigan, no vas a estar limosineando comida, ¿qué soy? ¿De otro país? No voy a decirlo yo. Ay, no voy a decirme qué. Ay, ¿de cuál será? ¿No soy zimbabuense? No me hago. Sí, güey, no seas culero, güey. ¿Y tú quejándote? ¿No te sientes mal ahora quejándote desde tu privilegio en un buffet de carnes cuando hay venezolanos comiendo comida de perro? No, güey. ¿Qué me vale ver? Porque yo sí tengo dinero, güey, a ser venezolano. No, o sea, obviamente sí, güey, pero lo que, o sea, sí, yo tengo mi privilegio y podíamos ir e invitar a Alsaida. O sea, es que era su cumpleaños. Era su cumpleaños. O sea, tampoco, tampoco comemos así diario. Güey, tú diles, ¿a veces qué comemos, güey? Estamos aquí ya. Verga. Verga, sí. ¿Los huevos del otro? No, no, no. Estamos aquí, güey. Rory, vete por unos taquitos de canasta a ver si todavía, ay, lo que le sobró las moronitas de la señora de abajo de la canasta. De los de cinco. No vayas con los de seis porque ya ves que sale más caro. Esas tráetelos. Sí. Y me traes un corte. Eso para ustedes, de a mí un pinche con el perro. Eso para mi perro. Eso para mi perro, güey. A mí sí me traes. Eso para nuestro vecino del venezolano. No, no, no. Pues se siente feo, güey. Sí, yo sé. Yo vi, yo vi. Si algo le ofende al tío Robert es que se metan con su comida. O sea, dense cuenta, cuando hizo lo de contra los políticos era por el pinche aguacate, güey. O sea... Nada más lo que le importa es la tragazona. Y la neta, llevábamos un chingo de hambre, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Le llevábamos un chingo de hambre. Eso también... Es que eso no lo dices. Sí, sí, sí. Traíamos un chingo de hambre. Sí, güey. Sí, güey. A ver. Disculpe, buenas tardes. ¿Me podría sentar con usted a hablar de vida alienígena? ¿Cómo qué? Es decir, de vida extraterrestre. ¿Podríamos platicar de esto? Soy ingeniero agrónomo. No sé si pueda contestarle. Adelante. Soy capaz de escucharlo. ¡Ay, qué bonito, güey! Es la ternurita, güey. Ese pinche viejo me lo voy a llevar a uno de esos espados brasileños. ¿Vas a ver? Cuando lo encuentres así de... Oiga, ¿quiere hablar de vida alienígena en unas espadas brasileñas? Y luego te vas y lo dejas y que no le sirvan. ¿Quiere hablar de Brasil en unas espadas alienígenas? Soy ingeniero agrónomo. Pero, pues, igual... Igual podría... Soy en la agricultura ingenioso. Ese que ya se vuelto loco. Estoy en tu imaginación, pero si quieres vamos a sentarnos. Yo ni existo. Me morí hace tres años. Soy un fantasma, pero si quieres me puedo sentar contigo. No hay perro. Pues soy un exatelista disfrazado. No sé. No sé si quieres, pero bueno, me siento contigo. Vine a abducirte, pero ¿cómo quieres? A ver, soy iluminati, pero si quieres... Hola, soy Kek, y este es mi primer trago. Yo soy Warfarca. Y esta es mi primer bebida. Y esta es mi primer bebida. Yo soy el príncipe encantador y este es mi primer trago. Mi hermana está más fea y este es mi trago. Yo soy Fiona y es mi primer trago. Yo soy el verdugo y esta es mi primer bebida. No sale ahí, pero ya la bebida quince. Yo soy el vergudo y ya no trae la capucha. Yo soy el vergudo y esta es Fiona. Y esta es mi primera verga. Y esta es mi primera verga. Es mi quinceavo tequila, pero mi primera verga. Hola, soy Fiona. Esta es mi quinceavo tequila, pero mi quinta hermana. La hermanastra más fea sí estaba fea. O sea, sí estaba bien culero. Nada, pero qué bonito hacer fiestas así, ¿no? Sí, temática. ¿No hace una fiesta temática? Sí, güey, de espada. Para tu próximo cumpleaños, ¿de qué quieres ir? ¿De qué quieres ir? ¿De espada brasileña quieres ir? ¿Ya estás culero? ¿Puedes ir de... Ya estás crudo. Ya estás crudo, ya estás culero. Puedes ir de piña, de picaña, de piña. Ah, ya sé qué va a decir tú, Rory, del pan de ajo. Ah, ya viste. Pendejo. Esta es la inseminación artificial. La técnica consiste en retirarle los espermáforos del camarón macho maduro. Podemos ver que lo estirpa y quedaría prácticamente el semen del camarón para luego colocarlos en el télico de la camarona hembra madura. Primero se le sopla, se le pone y se los transporta al lugar donde van a desovar. El resultado, pueden ver que es una camarona mamandando a sus camaroncitos. No seas mamando. ¿El milagro de la vida? No mames, pero güey, qué feo trabajo, güey. O sea, es como, ¿tú qué haces en tu trabajo? Ah, pues, le saco esperma a camarones y luego se lo pongo a las camaronas. Haces el bien culero ese trabajo, güey. O sea, imagínate, si ya de por sí los espermas parecen como camarones, imagínate el camarón del camarón. Pero no saben igual, tú. Pero es falso, pendejo. ¿No? Sí, güey, porque amamanta a sus camarones, güey. No, pero lo de antes sí, lo de antes sí, güey. Ya no digas pendejo. No, güey. ¿No? Le están haciendo la pura mamada, güey. ¿Cómo le va a sacar el esperma, güey, con unas pinzas, güey? Pues, no sé, güey. A lo mejor las pinzas le ponen a ese camarón y dicen, ay, no mames, no me toquen con pinzas porque me vengo. Güey, ¿viste el tamaño de, se supone que el esperma es como si a ti te sacan un riñón para embarazar a alguien? Ay, yo pensando, güey, yo sé de que, güey, sí. Si camarón, güey, pinche camarón, pinche arrimón de camarón. ¿Cómo? ¿Cómo se es? Así sí vuelvo a la vida, así sí. Ay, qué bonito. Eso, entonces hoy traigo un chiste muy bonito, ¿eh? Un chiste muy bonito, Traigo una bolsita, tampoco creí. Después de que dijiste, pinche vieja, porco. Ay, ya nos aventaron en Rory. uno es Rory, un aplauso para ese Rory. Un Rory. Venga, a ver así, avéntalo bien, Rory. Ese ni era, güey. ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué me dijiste, pinche vieja? Porque usted se está burlando de mí, eso es una falta de respeto. ¿Y cómo me dijiste? Pinche vieja. ¿Y lo sostiene? Sí, claro que sí. Ay, vámonos. Sí, lo dije. Estos son los funcionarios que tenemos. Pues ya, ¿qué haces, güey? Así los meseros. No, vas a traer picaña. Estos son los meseros que tenemos. Oye, la carne está cruda. ¿Vas a embarazar ese camarón? Ay, ya está en un dejado. Que largan del país, que dejen de robar. Fuera el PRI, fuera el PAN, fuera. Viva Morena. Viva López Obrador. ¡Viva la cuanta transformación! ¿Y esos colores qué representan, señora? Estos colores representan a Bolivia ¿A Bolivia? ¿No es Obrador apoya a Evo Morales? Nosotros apoyamos a Bolivia El único presidente de Bolivia es ¡Evo Morales! ¡Siga a Evo Morales! ¡Esta es la de la diversidad! ¡Ja, ja, ja! Todavía le dice, güey Oiga, es la de la diversidad Es la de Bolivia ¡No mames, güey! ¿Y ese güey con la verga de fuera qué representa? ¿Y ese güey? ¡La austeridad! ¿Y ese hombre con chichis qué representa? ¡Ese hombre con chichis! Disculpa, ¿qué representa? ¡El cotorreo que trae hablo también! También tenemos tiempo de luchar desmadrito O sea, no todo es luchar Y ese hombre con la verga de fuera qué representa Pues la bandera es Bolivia Y ese güey es chile ¡Ja, ja, ja, ja! Pásale chile Pásale chile Pásale chile Eh, chile Gracias chile Por unirse a esta marcha Nunca más otro pinochet o no chile Oigan, nada más con un chile Ya los demás Con un chile bastaba, güey Ya, no pongas más, güey Es que son las islas, señores Señora, aquí está tu Bolivia Andar con una morra así Scarlett Johansson, lo que sea Tampoco es tan sencillo, güey Supongo que tú supondrías Que cada pinche c*** Tiene que ser espectacular Porque dices Me estoy c***o a Scarlett Johansson Y se le tiene que dar Y no, ni siquiera es eso, güey O sea, ¿cómo dices? Scarlett, ven Mira, esa es mi abuelita Y mi tía Vicky, güey ¿Cómo llegan? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Ven, pásate a la cocina A ver, no Espérate Deja ahí No, 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 Scarlett Deja ahí ¿Cómo llegas? Deja los trastes ahí No, Scarlett, deja los trastes ¿Cómo que es? Ayúdenme a mi mamá De cebar la pechuga No seas mal Ayúdenme Es Scarlett Johansson, ¿no? Es Scarlett Johansson, ¿no? Por qué Ay, mi hijo Mi hija Ay, qué güey es tan simpático Sale en el tío Y no está crudo el chiste A ver si aprendes algo Pinche ciudad De Brasil ¿Qué representa ese chiste? ¿Qué representa? Ah, este... Venezuela Que se llenan con cualquier madre Que se llenan de mamadas No, no, no O sea que Estamos ahí apoyando No, güey Qué chido Qué chido Que nos roben Este... El contenido El contenido, güey Qué chido Qué chido Que podamos Sentarnos a ver Cómo alguien se está haciendo famoso Inflando cuentas Con nuestro contenido Eso Hasta nos voltearon la cámara ¿Viste eso? ¿Te diste cuenta? Para que no lo identifiques Con tu neurosis De que yo siempre tengo que estar De este lado Sí, sí, sí No es mía No es mía La gente dice Oiga, no puedo, güey Sí, si los veo cambiados Me duele la cabeza, güey No, no, no Hay gente que comenta, güey Es la gente que está loca Valdita, interrumpimos el programa Para recordarles Las próximas fechas Pues qué pasó También se va a le echarse Acá un comercialote Vamos a tener Todo el mes de febrero En miércoles Pur de patos Allí en Marqueteatro Ciudad de México Salvo el 21 de febrero Que también va a haber No es que se cancele El del miércoles de febrero No, se va a cancelar El primero de marzo Pero se pasa al 21 de febrero Entonces Esa semana 21 y 22 de febrero Hay dos pur de patos Boletos en Arema Ticket Después Bueno, antes El 17 Tenemos pur de patos Fresa En Irapuato Ya quedan muy poquitos boletos Apañen porque se va a poner Muy, muy, muy cabrón El 18 Tenemos el Ja, ja, ja Urban Fest En Azcapotzalco Rory Va a estar muy cagado Y los productores Tan pinches locos Yo no sé por qué Dijeron Dos por uno A la chingada Rory Dos por uno Todos los piches boletos Dos por uno Los de 350 Dos por uno Y los de 500 Dos por uno Nada más recordando Que los de 500 Tienen derecho a Made and Grit Foto con la Alexa Macario Su servilleta Eilish Flores Oso Bipolar Dale a Castela El Paca Sarturo Flores Y harta sorpresa más Dos por uno Foro Cultural Azcapotzalco Aparte El teatro está precioso Rory Lo acabo de ir a conocer Precioso Boletos en Boletia Con el código de descuento Ja, ja, ja Por dos O sea Ja, ja, ja X2 Ja, ja, ja Por dos Ese código de descuento Después El 19 de febrero Nos vemos en Querétaro Pur de patos Queretano Va a estar también Muy cagado Muy chingón Va a haber sorpresas Ahí en Querétaro También quedan Muy poquitos boletos Apañen los últimos Después Rory Chingonería Sorpresota 25 25 de febrero Estamos en Delaware En Delaware Estados Unidos Y el 26 Estamos en Nueva York Rory Dos funciones Cinco y ocho Porque ya se llenó Una Ahora ya está La siguiente función Dos funciones Cinco y ocho En Nueva York Boletos En Eventbrite Ahí pongan Tío Robert Delaware En Eventbrite Y va a aparecer Y después Sorpresota Nos vemos en Argentina Cinco de marzo En Argentina No mames Que gozo Uno de los países Que más he conocido En mi vida Por la oferta cultural Quiero regresarme Con un chingo De música De cine Me mama mucho Lo que hacen Gran parte De los argentinos Quiero ir a ver teatro allá Y seguramente A ver si voy a un Partido del River O del Boca Rory Va a estar muy chingón Cinco de marzo Argentina Y el once de marzo Otro pinche país Que me mama Chile Nos vemos en Chile Carnales Va a estar de huevos A ver si Ahí si me voy a lanzar Un concierto De los tetas No están muchos Los tetas Pero sobre todo Los tres Rory Los tres A ver si están No bueno Esos luego vienen seguido Pero también hay mucho Cine chileno Del cual Soy muy 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 fan Hay dos o tres películas Chilenas Rory Que me mama Muy cabrón Luego les contaré Bueno Esas son las próximas fechas Cáiganle bandita Y ya me voy Para que puedan seguir Viendo el video No mames Sigue lo de Lo de Franco Es que a mi Está cagadísimo Cagadísimo Cámara Luego nos vemos Me dice Gaby Que todavía no éramos novios Que vamos a hacer Era domingo Le dije Mira te voy a ser bien sincero Lo que gané en la semana Ya lo debía Porque el carro se chingó De no sé qué Entonces se lo tuve que meter Le dije no tengo Nada de dinero Le dije traigo 50 pesos Te parece bien Lo usamos de gasolina Y vamos a dar el rol Nada más Dijo va Ah bueno Entonces vamos en el carro Y dijo Yo de puro mamá Le dije traigo la guitarra Veníamos de una misa Y le dije Vamos a la Rosa Náutica Este Me esperas en el carro Yo canto Y lo que saque Pues si saco más o menos Vamos al cine Y si no Pues vamos con unos tacos Entonces va Y Gaby se baja del carro Le dije no 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 Espérame ahí en el carro Dice no no te acompaño Que huevo quedarme solo Y se mete Se sienta en una silla A un lado de la caja Y me vio Cantar entre las mesas Y pedir lana Y no me dejó Chingo de viejas Hubieran dicho Que pena con este huevo Y me acuerdo Haber salido de ahí Y decirle No sé qué va a ser de mí Pero quiero que esté esto ahí Dije de por vida Y si un día Gano 10 pesos 9 son tuyos Se la mantengo No seas mamón Pincha historia Bien bonita Lo malo es que nos la cuenta Cada que vamos La primera vez Sentí bien bonito En mis sillones de oro Siéntense Y se lo hizo Se lo cumplió Ganó 10 pesos Le dio 9 Y después le dijo Ahora sí ya pagué Pagué mi deuda Vámonos Si ganó 10 pesos 9 son tuyos Oye te iba a traer 9 Pero un amigo Me chingó 3 Entonces Un amigo Que trabajaba conmigo No Y es que A ver Pero yo Estoy enamorado De ti Franco Y a través de cada 10 pesos Son tuyos O sea Así le dijiste Todo Franco Güey No sé qué va a pasar O sea Cualquier otro Hubiera dicho Qué pena con este Que no camina bien Por eso Franco Si gano 10 pesos 3 son tuyos 3 son tuyos Como ves Lo dice esta hoja O sea Es que fíjate Está muy cabrón Porque de cada 10 pesos Que tú ganas 3 son de Franco Pero 2.70 Son de su esposa O sea Tú estás trabajando Para la esposa Para Gaby Para Gaby Pues está bien Está bien Es chida la doña Sí es chida No le digas doña Es que es mamá Y todo Me acuerdo mucho Que al principio Cuando venía De las primeras veces Que venía Franco Acá a la ciudad Te acuerdas Que salimos a cotar Con los dos Sí, sí, sí Y sí Este Si era buen desmadre De hecho A mí me da mucha curiosidad ¿Por qué no le dio los 10? ¿Sabes? ¿Para qué quiere el peso? No es lo que O sea Porque Sí te amo Pero un pesito Pero un pesito Para mí O sea Tampoco Está raro ¿No? Sí A ver ¿De dónde va a parar Ese peso? Ese pinche pesito Me da curiosidad Aguas Gaby Sí Porque ya en un millón Ya se convierte En cien mil varos Cien mil varitos Cien mil varitos Que dicen Quedamos en algo O sea Está enamorado Pero sí pensó Sí O sea dijo No dijo 9.50 No dijo 9.90 Dijo Nueve son tuyos ¿Tú sí crees que aguante O sea La prueba de Acá de la ¿Cómo le llama? ¿La auditoría? No el Es que se aguanta En una de tal vez Y Franco No llévesela Nueve de cada diez No son de ella Llévesela ¿Dónde está esa Gaby? ¿Dónde está esa tal Gaby? No ha declarado No Vean Yo nada más Tengo el 10% De todo ese varo Sí No 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 mames No mames No mames No mames Gaby Declara Declara Mete tus facturas Bueno Me pido yo No 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 Pues si se tiene Que ir a la cárcel Bueno Ni hablar Hijos ¿Quieren ir de la rosa No un poco Vámonos niños Vámonos niños Bueno así Cada diez De cada diez Son míos Gaby Cuídate Guay Te quiero mucho Vámonos niños No 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 una auditoría Vámonos niños La Está La auditoría De donde dicen El Verdadómetro ¿Cómo se dice? La prueba del polígrafo El polígrafo Así le dará nueve De cada diez Pesos No sé Supongo que sí Porque a mí Sí me cayó Un rayo Yo sí puedo Pasar la prueba A mí sí me cayó Un rayo Y sí No quisiste Darle ceviche A esas morras No bueno Y es que aparte Lo cuenta El mismo Franco Que está mal entendido Este pedo Porque hay muchas morras Que comparten el video De así de Necesito Pero es que Hay morras Que no es que quieran Un vato que las ame tanto Es que quieren los nueve pesos De un güey ¿Sabes? O sea eso es lo que está mal entendido Y no Tienes que encontrar A alguien que ames tanto Que digas Me vale verga Lo que tenga de dinero Ten Y tú deberías aplicarlo En este momento Con Steph Sobres ¿Cuál es tu oferta? Steph De estos 100 kilos 90 son tuyos Estás sin marrar No mames No mames De cada 10 kilos Que suba 9 son tuyos Ay eres un romántico ¿Cómo no quererlo? El romanticismo ¿Cómo no amarlo? El romanticismo De hecho comedia De cada 10 en ojos Nueve son tuyos De cada 10 De cada 10 veces Que cojo No No Nueve son contigo Es mi oferta Es mi oferta Es mi oferta Santi 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 No No Fiel Fiel Este cuerpo gordo De puro ser fiel De puro ser fiel Sí wey Sí wey ¿Cómo que va a subir la renta? Si está bien peligroso Sí por aquí Por aquí es de un marihuana Y te meas Mi amor De 10 balazos De cada 10 balazos Es que wey Si le aplicas así Para todos Sí se puede poner bien oscuro Wey O sea Sí se puede poner bien feo Se puede poner bien culero De cada 10 balazos Nueve son para ti Sí wey De cada 10 Papilomas De cada 10 papilomas De cada 10 papilomas Nueve son tuyos Sí wey De cada De cada Diez chistes malos Nueve son tu De cada 10 Así pues De cada 10 horas felices Ni con esto De cada 10 horas felices Todas salen en mi canal De cada 10 horas felices Gracias fans del canal del tío Roberto Por estar en este Su programa favorito Sousa de Duracil O como se llama esa chingadera Chinga tu madre Ante lo decimos con todas sus putas letras Con la chi 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 Es que la dijo en portugués Eso Eso De cada 10 pendejas Nueve yo las corrijo Aquí es todo Para cuidar a mi amigo Con la chi 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 Con tu madre Cabrón Órale a chingar a su puta madre Vámonos Bravo, bravo ¿Quieres que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? Ya la ver, vámonos No, vámonos De cada 10 kilos que subo Les dije Les dije Que no tenés perdicio Bandita Les dije Que no tenés perdicio Un saludo Allá al Frankito Y a su mujer Que de verdad Es una chida Una chingona Y siempre nos ha tratado Este De maravilla Un abrazo allá Hasta a Monterrey Y cuídense mucho Bandita Nos vemos El próximo miércoles Miércoles y domingos Son días de reestreno Del patrocinarnos Hasta que se nos acaben Y una vez que se nos acaben Vamos a ver qué pasa Cámara bandita Este Nos vemos Muchísimas 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 gracias por apoyar Y aquí seguimos Haciendo comedia Porque eso es lo que nos sale del alma Y con esa nos morimos Cámara Cuídense harto